Música Bueno, ya era finalmente usted, se dio lo de la clínica de Joque, bueno, que es lo que nos podés contar? Si, por fin llegó el gran día, acá estamos, hasta que no lo vimos igualmente, era de no creer, viste? Nada, la estamos pasando joya, como dijo Flavio, ya me relajé ahora, así que ahora estoy joya ya, viste? No, pero lindo, lindo, gracias a Dios, aparte nos acompañó el tiempo, los chicos, todo espectacular ¿Cuántos chicos han participado de esta jornada? 70, 70 aproximadamente ¿Todo de San Javier o...? No, no, de la zona, de la zona, vinieron de Vera, de Reconquista, del departamento San Justo, del departamento Garay y de San Javier Bueno, a los jugadores, bienvenidos, eh? Muchas gracias Muchas gracias Bueno, contarnos un poco sobre, ¿cómo inició esto el Joque en cada uno de ustedes? Eh, yo empecé jugando a los cuatro, los cuatro años en Misiones, eh, porque mi mamá estaba jugada al hockey, así que cuando nací, eh, me llevó a ese deporte y ahí empecé jugando, hasta que a los 17 me decidí ir a jugar a Buenos Aires, así que hoy, este es mi tercer año jugando a Buenos Aires y bueno, ya estoy enamorada de este deporte ¿En el caso tuyo? Eh, algo parecido, empecé a los cuatro años porque mi familia, mi papá y mi mamá jugaban también, yo soy del Club de Usilo, queda en la provincia de Buenos Aires, en el Conurbano Y, bueno, nada, lo mismo, por la familia, empecé el deporte y, bueno, hasta, ya casi, ya tengo 34, así que más de 30 años jugándolo, no Bueno, es un deporte que quizás, eh, a través de los, de los que han sido las, las leonas, se conoció, porque este es un deporte que se practicaba prácticamente en Buenos Aires, en el resto del interior, hace muy poco, ¿o no? Sí, creo que, para mí se practicaba en todas las provincias, lo que pasa es que por ahí no le dan la importancia que le dan al hockey de Buenos Aires Eh, bueno, con, eh, cuando llaman a las leonas por su nombre, las leonas, creo que ahí el hockey revolucionó y se empezó a dar más importancia a lo que es el hockey en el interior Y hoy en día hay un montón de, de chicas que, que, bueno, que tienen que venir de otras provincias a jugar a Buenos Aires, pero que, que por ahí en los torneos regionales o de las provincias se va conociendo más jugadoras y el hockey está creciendo mucho Claro, digo esto porque en el caso de nuestra ciudad es más futbolística y del básquetbol Eh, el hockey hace, hace poquito que ha comenzado a incursionar aquí, ¿cómo, cómo lo han encontrado? Bueno, vemos que, la verdad que no estamos muy interiorizados del tema, vimos ahora que había 70 chicos jugando, obviamente más chicas que chicos Eh, y bueno, vemos que está en crecimiento, vemos mucha energía de los profesores, eh, y bueno, eso en realidad son los que hacen a este deporte Nosotros, quizás somos la cara visible del deporte, eh, pero los que hacen el deporte día a día son los profes y son toda esa gente invisible que, que le da la posibilidad a los más chicos a, a practicar este lindo deporte, y bueno, creo que ellos son más importantes que nosotros, nosotros solamente somos la cara visible En el caso de ustedes son jugadores profesionales Sí ¿Y cómo es una semana de un jugador de hockey? Eh, bueno, en mi caso es entrenar de lunes a viernes, a la mañana con, con las leonas y a la tarde con, a veces con las leonas que hacíamos doble turno y bueno, con el club también Nosotros, eh, ahora, bueno, después de los, de los juegos, estamos en un parate, eh, pero, sí, fueron meses de, todos los días, casi todos los días doble turno, eh, el domingo jugar con tu club, el sábado también hacer algo, eh, llevamos unos, varios meses ya, en realidad hace tres años Desde que está RTI, que nuestro entrenamiento cambió y, bueno, eh, pasamos hasta hacer cuatro turnos en, en un día En el caso, eh, de la mayoría de los deportes, el argentino le quiere ganar al brasileño, sí, 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 a lo que sea En el caso del hockey, ¿a quién tiene siempre ganas de ganarlo? Eh, bueno, en el caso de las chicas, en el nuestro rival, a vencer siempre es Holanda, es uno de los rivales que es el, el clásico, pero bueno, hoy en día, ya como se subió el nivel, hay equipos que, que sabes que, por ahí antes le dabas, eh, un, una gota de esperanza De que por ahí, eh, no te iban a ganar y hoy en día es muy parejo, así que creo que de nuestro lado es Holanda, no sé de los chicos Sí, nosotros en realidad no hay uno, quizás puede ser Canadá, porque generalmente jugamos la final de los Panamericanos que, en sí, el torneo no es tan importante Pero lo que da es que el ganador del Panamericano clasifica directamente a un juego olímpico Y, bueno, siempre se dan partidos bastante ajustados, eh, por el ranking tendríamos que ganar siempre cómodamente, pero siempre son partidos difíciles Pero, en general, no, no tenemos uno, así, un rival que, en realidad son todos difíciles y, pero no los tomamos como clásicos Eh, en el caso personal de cada uno de ustedes, ¿cuál es el, el objetivo que tienen de aquí en más? Eh, bueno, mi principal objetivo está a días, que es el Mundial Junior, que, bueno, vamos a jugar a Chile Y después ir cumpliendo los pequeños objetivos que voy a tener durante el año, ya lo que, ya sea torneos, eh, club Lo que sea, ir cumpliendo de a poco ¿En el caso de tuyo? Y, bueno, nosotros venimos de la medalla en Río, entonces, eh, ahora es un momento difícil de, de volver a, a poner unos objetivos Eh, más, ganar una medalla olímpica encima de oro es, es muy grande, es lo máximo que uno puede ganar, entonces, eh, bueno, ahora hay que aceptarla Y, bueno, ponerse nuevos objetivos, este año no hay, a nivel selección no hay ningún otro objetivo, no hay otro torneo Así que, ahora es difundir nuestro deporte, aprovechar todos estos eventos Y, para que cada vez más chicos se, se sumen Y, bueno, cada vez seamos más los que practicamos el deporte ¿Para la temporada que viene siguen en cada uno de sus clubes o hay posibles transferencias ¿Dentro de Argentina o al exterior? Hasta ahora seguimos en, en mi club que es River y, bueno, apuntando ahí, a ver si podemos ser campeonas del Metropolitano En mi caso, no, yo ya estuve afuera ocho años Así que, ya estoy, eh, digamos, en la parte final de mi carrera, así que me quedo acá en Argentina Eh, así que, nada Bueno, le damos la bienvenida también a, al entrenador ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, contanos un poco sobre tu trayectoria ¿Cómo estáis? No, nosotros en realidad, este, somos una consultora Que trabaja con el, con el deporte en general Este, donde trabajamos mucho en el interior Con, con las leonas, los leones Con otros deportes también Este, en lo particular estamos felices de, de que nos hayan invitado Eh, y esto le hace muy bien a, a espacios y lugares como, como estos Que no son grandes ciudades Y donde difícilmente, este, lleguen semejantes figuras a, a estos lugares Entonces, eh, la emoción que vimos en, no solamente en las chicas y en los chicos Sino en, en, en todo el grupo de trabajo A quien también felicitamos, eh, eh, es grande Y para nosotros también es una satisfacción, este, verlo, verlo de esa manera Así que, como dijo Mati El objetivo nuestro siempre es que, que siga creciendo el deporte Eh, y apoyando a todas las, eh, inquietudes y necesidades que tienen los distintos municipios, ciudades, provincias Este, este, así que nada, estamos felices Y la mañana fue una jornada intensa, con mucho calor Eh, donde, donde se hizo bastante entrenamiento Y ahora la tarde esperamos que, que sea también bastante entrenamiento y, y, y mucha diversión también Así que, nada, estamos contentos y felices de estar acá y agradecidos ¿Este, este, este tipo de clínicas, este, son varias que dan en el interior del país? Sí, 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 con Arc Team, que es la consultora, eh, hacemos, eh, en distintos deportes Pero, fundamentalmente, fundamentalmente en el hockey desarrollamos mucho en, en distintos lados Con, con grandes figuras como, como lo son Mati y Luchi Este, este, y bueno, tenemos experiencias en distintos lados Pero, la verdad que cuando uno viene a estos lugares donde, donde generalmente No llegan deportistas de semejante magnitud Eh, es como, mucha más la satisfacción De, de lograr este tipo de actividades Y de traer este tipo de actividades a estos lugares Porque, porque sentimos que lo vivencian distinto Y le dan la, y le dan la, la importancia que, que también merecen las figuras Así que, eso para nosotros es muy, muy importante Pero sí, estuvimos en Posadas En la casa de, de la señorita Este, en Neuquén, en La Pampa Próximamente estaremos en Santa Cruz En Rosario, en Santa Fe En distintas, en Córdoba Trabajamos mucho con eso Claro, ¿verdad? Muchas gracias Fue una producción de GIGACOM